¿Qué es el programa de becas en Fotocopia 2019? Estamos justamente invitando y anunciando y presentando nuevamente el programa de becas en Fotocopia 2019. Seguimos trabajando con este programa porque es una necesidad grande que tienen los estudiantes y creemos justamente desde el municipio en ayudarlos. Nuestro objetivo siempre es que los jóvenes puedan terminar de capacitarse, de formarse, ingresar al mundo laboral con más herramientas para poder lograr tener mayor éxito. Así que estamos ya con las inscripciones en las oficinas de Coordinación de Juventud, Francia 43. Pueden encontrar todos los informes o este año con la innovación de hacerlo a través de las redes, a través de tu municipio, Coordinación de Juventud, nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales donde van a encontrar lo que es este año la novedad que es el formulario online para la carga de datos. Ahí se van a encontrar con el link donde van a poder acceder a cargar todos los datos que antes los hacíamos de manera de papel, que también vamos a tener papel, pero tenemos el papel de manera reducida. Hay papeles que no se pueden obviar, que son las fotocopias del documento, fotocopias de certificado alumno regular, fotocopias del quitarrecibo de alquiler, fotocopias del recibo de sueldo, que esas tienen que ir igual, tienen que presentarlas en la oficina de Juventud, los horarios de 7.30 a 13.30, de 15.30 a 21, porque tienen que ir acompañadas de este número de registro online para que quede todo emparentado y son papeles que obviamente no se pueden obviar. Este año hemos aumentado también la cantidad de fotocopias por beca, pasamos de 600 a 800, justamente debido a que hemos tenido varias reuniones con los estudiantes y varias recomendaciones más que nos hicieron los estudiantes de este nuevo órgano que se ha formado, que es el Consejo de Estudiantes de Nivel Superior. Estuvimos trabajando en conjunto con la Coordinación de Juventud. El objetivo de esto fue que los estudiantes plantearan todo aquello que, o sea, que por qué se les hace tan difícil por ahí estudiar, o qué son los impedimentos. Uno de esos era la fotocopia, ¿no? Porque hoy en día está muy cara la fotocopia, sinceramente. Está cara la fotocopia, entonces, que se nos dé esto como estudiantes es algo muy importante. Se estuvieron planteando distintas opiniones, también como por ejemplo el transporte, que son cosas que vamos a ir trabajando con el Consejo. Esto de las fotocopias, ya que es un impedimento para todos aquellos de recursos escasos, estudiantes de recursos escasos, que les cuesta, porque la fotocopia para estudiar hoy en día es primordial, más allá de que estemos en una era de medios digitales, es primordial la fotocopia para poder estudiar. Estuvimos trabajando con, o sea, estuvimos planteando también lo que es el medio de transporte, como estuve mencionando recién, ya que, o sea, el pasaje es muy caro, y sabemos que estamos en un tiempo que no es fácil pagar el transporte para nadie. Así que lo que es colectivo, al chico de distrito, se le complica muchísimo.